Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal y el día de hoy vamos a hacer algo, quizás un poquito inusual el video pero bro, me vas a disculpar un montón porque tengo algunos problemitas con el PC que posiblemente mañana te esté contando pero bueno, vamos a hablar el día de hoy del FIFA, ojo del FIFA 23 porque si, es el tema del día de hoy y de algo que me estuvieron preguntando bastante y es sobre lo que corresponde a la conexión online de este juego me estuvieron preguntando que si se podía, que si no se podía pues bueno bro, te quiero decir algo y es que este juego es independiente del juego normal porque es la versión beta pero quiero que tengas algo muy en cuenta aquí y quiero que tengas mucho cuidado porque bro, esto pues bueno, o sea, de que si se puede o no se puede pues digamos que es un no, pero no un no rotundo o sea, una parte sí, pero no completa vamos a ver, bueno ya te puedes dar cuenta aquí que estoy completamente en línea tengo aquí pues 73 conectados ya estamos en línea así que lo que vamos a hacer pues es iniciar el juego miren, llegando mensajitos y eso y pues bueno, vamos a esperar que cargue ya por lo menos ahí está arrancando bueno, tengo el mando descargado pero bueno, sigue cargando y bueno, básicamente ya el juego está aquí prácticamente cargado ya todo está bien por si se pregunta pues lo estoy utilizando con mi Playstation blanca ahí la tienen para poder utilizarla aquí en el televisor completamente inalámbrico porque allá en la Playstation azul ya ustedes saben que pues está el módulo Wi-Fi está dañado y el Bluetooth también así que papá en este caso la blanca pero bueno, miren ojo, Killer Sopla se está conectando a los servidores de Electronic Arts ojo, muy en cuenta listo miren aquí está conectando todo bien listo, aparentemente miren esto ojo, yo le voy a... esto no lo van a hacer ustedes bro he leído y acepto y por qué les digo esto ojo, miren está conectando está recuperándose al servidor etcétera se está conectando aparentemente ya estoy en línea ojo, estoy en línea pero ojo ojo esto esto yo pienso que es algo bastante peligroso miren, bueno estoy cargando a ver sincronizando ajustes sincronizando ajustes de recepción y bueno listo, cargó que incluso puedes darte cuenta ya que dice he iniciado sesión en FIFA no sé si logras observar pero ahí dice he iniciado sesión ojo, miren que incluso acá me sale mi progreso en el FIFA y básicamente ese es el progreso real que yo tengo en el FIFA 19 el FIFA 19 el FIFA 19 está instalado también en este PlayStation 3 entonces ojo que les quiero decir este FIFA Beta es independiente al FIFA 19 o sea es sobre el mismo juego pero este juego tiene un cambio de ID es decir que se ha modificado se ha hecho una modificación para que ninguno de los dos juegos se crucen así que pues por eso inicia sesión y toda la cuestión ok pero no es el juego original esto puede ser muy peligroso y no lo digo por el FIFA 21 o FIFA 22 porque básicamente cuando están en la versión completa si que se trabaja en el juego como tal pero esta versión Beta que bueno todos los créditos son para el chico de Cuban Gamer para Junior pero estas versiones que son modificadas que tienen una versión de cambio ID si puede ser un poquito peligrosa diría yo no sé si vayan a hacer algún baneo a través de esto pero si como que bueno déjame seguir exprimiendo entonces estamos aquí pero si yo le doy por ejemplo a jugar temporada ojo le doy en jugar temporada miren descargando y aplicando las plantillas online entonces aquí es donde vamos a tener el problema aquí es donde se va a presentar pues la dificultad diría yo porque miren se ha producido un error comprobar la plantilla online y dentro de nuevo más tarde entonces el hecho de que no termine de completar las plantillas pues esto no nos va a permitir jugar en línea no nos va a poder sincronizar de que bueno si en otra versión de FIFA 23 se puede jugar online pues si probara en el de ANG de tu game con un fix una cosa pues si se puede jugar online si el chico de Cuban Gamer termina este FIFA 23 también por completo también se va a poder jugar online porque normalmente el 22 el 21 se juega online y básicamente porque es en base al 19 valga ser la redundancia pero como aquí tenemos el ID creo que aquí se le dificulta esto para poder comprobar las plantillas y por más de que tú le des por lo menos aquí en temporada no me deja ok así que no sé ojo creería yo ojo creería yo que si como no se puede aquí en temporada pues tampoco creería en amistoso y esas cosas en amistosos no estoy seguro la verdad pero 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 si en tal caso se puede yo les recomiendo que no hagan esto no lo hagan por la sencilla y llana razón que les estoy diciendo porque el juego está modificado porque el juego no está la ID original pues bueno puede que tengan algún problemita así que yo te recomiendo que no hagas nada de esto ok así que mi hermano pues hasta aquí ha llegado el video del día de hoy mañana les estaré contando otras cositas y pues bueno mi hermano si te ha gustado simplemente deja ahí tu buen like si no conoces el canal yo te invito que lo revises que lo mires que lo observes y que si algo te sirve si algo te gusta te quedes aquí porque si tienes una playstation 3 o tienes una playstation 4 mi hermano este es tu canal así que mi hermano yo no te quito más nada de tu tiempo pero también espero que pases una muy buena tarde nos vemos hasta la próxima bye bye suscríbete mi brother suscríbete mi brother nos vemos chicos bye bye bueno hermanito ojo pendiente si no juego nos vemos chicos bye bye ay hermano chaito bye 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 bye